Poseemos el estilo y la elegancia para sonar donde tú quieras Y maniático Sonando en la madre Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue el hombre Y se encuentran las cenizas Serán épicos los besos Hoy solo es con tal saliva Llevo dos años pensando, expresando que le hago Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas, mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelvo a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombi cuando tú me acariciabas Ni mi carne Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado No tengo el poder No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Yo no tengo el poder No tengo el poder Es el alma Está mezclando Está mezclando Óyelo Llora, llora Llora DJ Scorpion El original Yo no soy bello Yo no soy bello Vean mi nariz Labios pequeños Y sobrepeso Ropa fina Escondiendo mis defectos Pero si los ojos de amor Eso no ven Puedo ser terco Antisocial en ocasiones Pero sin ser Buen amante Por complacer Mi propio ego Pero sus ojos de amor Eso no ven Y le roto el corazón Más de una vez Me perdona Siempre se rinde A mis pies Esa es su filosofía Amarme sin medida Su amor es sordo y ciego Ella muere por mí Es un amor que sin permiso Obediente Excede la normalidad Y muere por mí No ve los pliegues Ni los fallos En mi cuerpo Soy su todo Su verdad Hechizo No puede abandonarme Le he fallado Y en instantes Me da Otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella Y yo la bestia radical Otra madrugada Que Manuel no va a dormir Ya se ve la aurora Un día más sin percibir Que hay personas crueles Que celebran el sufrir De otro ser humano Si ese amor Lo hace reír Dice que es afeminado Sobre nombres a diario Contento el suicidio Por no ser aceptado No tiene la culpa De ser amanerado Se ha vuelto La burla del barrio Y también del colegio Lleno de complejos Repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra Pero todo lo opuesto Es el único hijo De Sofía y Don Miguel Ella es muy sensible Una mujer de sencillez Siempre lo protege Y lo acepta como es En cambio Don Miguel Es muy machista y antiguo DJ Scorpio Dice que ningún marica Entre reino en los cielos Escrito en la Biblia Derechito al infierno Señala Sofía Por cría lo ha ñoñado Soñaba con un varoncito Que fuera pelotero Resulta que el chico Quiere ser peluquero Un poco humillante Para un padre severo Cuando la conciencia es muy bruta Puesta entender que todos somos sin igual Viene un angelito en un vientre Sin poco a leer su preferencia sexual Ay, ámalo Ay, ámalo Quierelo Acéptalo Siéntelo Siñe su regalo de Dios Ay, ay, defiéndelo Añóralo Brotéjelo Adóralo Que somos para otro Juzgar Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impuso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Para aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amara mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amara mía Me pone inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Memes fix Tu página minitequera Producciones Richard Coa The Music DJ Hey Escucha las palabras De Romeo No sé Si has cambiado de opinión Y no te vas Si tu vuelo de las tres Cancelarás Como mi invento Alte de magia Como logro que me ames Mucho más Sé que tal vez No lo digas No lo digas pero me besó un lloro Y ese maldito viaje Llegarse con firme Solo recuerda Solo recuerda si me dejas No se vale Me sugiero Por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Donde sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí Fue mi error Por complejo de quijote Fui llevando este derroche De mal A peor Mi al de la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así Se aprovechó Y como ven No soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Y maniático Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón DJ Scorpion Mezclando Con mucha elegancia Dile al tiempo Que perdone Los años Que demoren Que dos meses Tengan treinta Días de más Necesito otro siglo Una píldora de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti Me he convertido En un bufón El payaso Del salón Miento cuando Digo odiarte Yo que privaba En vencedor Quien ganaba En el amor Y me diste A quemarte Yo le di al corazón Que te olvidara Rudamente Me gritó Que me callara Me confié De trapecista En un hilito Y resbalé Por la arrogancia Yo lo admito Y ordené A mi alma Que borrara Que no te amara Y se rió En mi cara Crónica de un agua Y te anunciara Sin ti Mi vida No conduce A nada Miguel Lugo Máximo creador De PIS Maniático Hey, hey Escucha las palabras Dile a un niño Que no llore Al jardín Que no dé flores Que la luna Salga junto Con el sol Si se dan Tus peticiones Ya no escribo Más canciones Y te olvido Sin guardar Rencor Aquí Soledad En mi habitación Tengo un cuadro Sin color De Mona Lisa La que dejaste Es la testigo Del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena En su semblante Yo le dije Al corazón Que te olvidar Rudamente Me grito Que me callaras Me confié De trapeciste En un hilito Y resbalé Por la arrogancia Yo lo admito Y ordené A mi alma Que borrara Que no te amara Y se riego En mi cara Con el cadinamo Aquí anunciada Sin ti Mi herida No conduce A nada Ya me han informado Que tu novio Es un insípido Aburrido Quien es Volta Y el pan Dice tu amiguita Que es celoso No quiere Que sea Tu amigo Sospecha Que soy olvidada Y no haré No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente Te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas Lo que soy Muy bien Ya lo sabías Si tú te casas Si tú te casas Sería aventura Le digo a tu esposo Por risas Eso no es de estar La mujer que ama Porque Sigue siendo mía 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 Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea Dígame usted Dígame usted Que deduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Si la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego Tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudas Si quiero Relájate Que este martini Calmará Tu timidez Don't be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito A una copa Y me acerco A tu boca Si te robo Un besito A ver Te robas conmigo ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Si la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente DJ Scorpion Solo escucha Cariñito No seas mala Te lo ruego Asómate a tu balcón He venido aquí descalzo Melancólico Y borracho Como un perro Si acaso Me llevan preso Y dame un besito De adiós Ya descrito Tres bachatas Como muestra Que tengo sentimientos Loco, amante Y bohemio Tu Romeo Moderno Un demente Seducto Dame siete días Intento regalarte el cielo A una jornada amorosa Mi reina te lleva Tim maniático El domingo empieza El juego De seducción Monday No hay una velada Entre tú y yo Martes te hago Mi novia en París By Wednesday You love me The way you should be Que ya vuelves El anillo Todo my knees Yo no pongo Matrimonio Dices que sí Friday We'll marry Wherever you want Luna de miel Es un sábado Hermoso final Mamá dice Que todos mis errores Servirán como lección El médico Me alarma Mi salud Va de mal en peor De paso El tal psiquiatra En mi opinión No sabe un codo Del amor Has de pensado Que de tanto Que he orado Es atorado A Dios Y no Mi credo Está en peligro De extinción Tú eres Antidoto A mi dolor A auxilio Cenicienta Pido Que compadezcas Clemencia A mis ofensas Cerdón Por todos Los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Castelo Mi paciencia Promesas Abstinencias Yo veo Tus maletas Tira al viento Esta bolera Aro cruz Te vas Te quedas Con mi suerte En este sentadito I try to tell Mami Papá dice que los hombres no lloran normas de ser un baron Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas obrías sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno no compartió su opinión Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres Antidoto Mi dolor A auxilio Cenicienta Pido Te compadezcas Clemencia A mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gastelo Mi paciencia Promesas Abstinencias Y aumeo Tus maletas Tira al viento Esta bolera Aro cruz Te vas Te quedas Con mi suerte En este sentadito Ay chichi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo la guitarra Llora Llora Perdón, ahora mismo sin ti voy cayendo, me voy consumiendo Ay no, no pretendas que yo quiera esta vida sin tu amor Y no, no me dejes tan solito llevándote todo mi amorcito que luego mi vida es un conflicto Perdón, necesito compasión, mami linda no te vayas, sé que yo he mentido mucho pero dame tu perdón Y no, tú bien sabes que te amo, que te adoro, por ti lloro y si te vas me verás en las noticias por matarme por tu amor Perdón, dame un chance te suplico en este centavito, pongo mi fe y corazón